Hola mis amores, bienvenidos a mi canal y gracias por darle play a este video. En el día de hoy les traigo un try and hold de Fashion Nova con varias piezas, trajecitos, camisitas, maones, zapatos, de todo un poco. Vamos a comenzar rápido con esta camisa que está aquí, preciosa, es blanca como un tipo satín, es en XL, se llama 24x7 Satin Shirt. Recuerden que todos los links van a estar en la cajita de descripción junto con los size. Miren que bella esta camisa que está aquí así tipo satín, es manga larga y es de botones. Yo siempre he querido una camisa de botones blanca, no sé, como que he visto tantos looks en las redes sociales que yo dije, wow, se ve súper. Eso sí, es bastante grande, es como oversized diría yo. So, que si no te gustan las camisas muy grandes las pediría un size menos, pero en general está bellísima esta camisa. La tela se ve de muy muy buena calidad, no se transparenta muchísimo que digamos y algo que me gusta es que ustedes saben que las camisas de botones al frente la puedes amarrar y darle un look como que un poquito menos formal, pero también es que con esto se puede hacer muchísimo. Yo he visto muchos looks, como ya les dije, he visto trajes que se los ponen encima de este tipo de camisa y se ve súper cool. Veo que puedo como que poner una parte de la camisa por dentro y que caiga la otra parte de la camisa. Se pueden hacer muchísimos looks con esta blusa y si les interesa ver un reel con varias opciones, déjenmelo saber en la cajita de comentarios y vayan y síganme por allá por Instagram. De verdad que me encantó este shirt. Lo próximo es este set un poquito más casual. Miren qué bello, es como un tie-dye y tiene varias frases. Eso fue lo más que me encantó, que tiene varias, varias frases, carita. Es como si fueran parches de diferentes... Pues de Science 1991. Yo no sé en el 93, pero ok. De verdad que me gusta. Se ve súper, súper cool. Y tiene su jacket con booty y todo, que eso está súper lindo también. Me gustan los colores. Se ve súper juvenil. Y lo estuve pidiendo en 1X. Es esta tela de sweater. Es gordito. Se ve que es calientito. Si de verdad lo estás buscando para eso. Y por dentro es esta telita así como algodoncito. De verdad que me gustó muchísimo este matching set. Y como siempre les digo, lo mejor de los matching sets es que no tienes que usar las cosas juntas. Te puedes poner el pantaloncito con otra camisa o el hoodie con un maón y ya tienes como que dos piezas por el precio de una. Ya saben, siempre looking for sets. Yo amo los sets. Pasando con una de mis piezas favoritas del haul entero. Es este maxi dress en 1X de Sheena Print. Dios mío, esto es hermoso. Y cuando yo les digo hermoso, es que es hermoso. Se ve súper bougie. Se ve como de no sé, como mujer así, como empresaria. No sé. Me encanta. No es que solo es de Sheena Print, que saben que me gusta mucho este print, sino que también tiene cuero. Ya por ahí viene lo que es el otoño-invierno y siempre regresa el cuero. So, cuando vi esto yo dije como que ok, esto se ve súper para esta temporada. Me encanta. Tiene también su correa así en cuero. Tiene lo que sería el cuello en cuero. Es de botones. Es hermoso. Cae precioso. Me encanta. Eso sí les digo. No tiene forro. Es como que un poco citrus. No tiene forro en general. Pero al tener un print tan comprometido, no se ve mucho para adentro. Pero en realidad, forro a forro no tiene. Me gusta también que él ajuste la cintura y cae. Como siempre les digo que son las piezas que favorecen mi tipo de cuerpo. Y tiene también como este tipo de stretch en la parte de atrás que va a hacer que se ajuste. De verdad que me encantó muchísimo este traje. O sea, lo amo. Y me gustaría que me digan para dónde ustedes utilizarían este tipo de traje. Miren qué lindo. Es el print. Es que este traje me gusta completo. Podría estar hablando un minuto y medio más de él. Pero de verdad que love it, love it, love it. Otro traje que adoro y amé es este que está aquí. Que es un maxi dress ruche. Como pueden ver, es drapeado. Tiene las manos en lo que sería tipo mesh. Es negro. Yo este traje lo tengo ya en rojo. Lo estuve utilizando en las navidades pasadas. Les puse foto en Instagram. Y a ustedes les encantó este traje. Y como a mí también me gustó muchísimo. Yo dije, ok, lo voy a pedir en negro. Porque hello. Tener un traje negro en el closet. Eso es espectacular. Porque nos puede salvar de muchas maneras. Eso sí. Lo pedí 1X. Y siento que me quedó muy ajustado. Pero la vez pasada yo lo había pedido en este mismo size. Y no me quedaba así de ajustado. So, no sé. Yo como que lo pediría un size más. Ven. Este es 1X. Y como pueden ver, se ve bastante pequeño. Lo sentí como bastante, bastante ajustado. Sí me sirvió. Sí lo puedo utilizar. Pero me quedó ajustado. Así que si no te gustaría que se te ajuste tanto, tanto al cuerpo. Te recomendaría que lo pidieras un size más arriba. Pero de verdad que está súper lindo. Este sí tiene su forro. Y como pueden ver, no es un forro completo. Es un forro hasta, por lo menos, debajo de la rodilla. Que eso pues me parece espectacular. Porque es la parte donde más yo me gusta ocultar. Que son los burlos. Porque soy bien burlonazo. Al tener su... Al tener su... Acabo de decir la palabra. Su forro. Al tener su forrito. Este, hasta lo que sería la parte de abajo de las rodillas. Pues está súper conveniente. Este, y se ve bien lindo. El drapeado. Se ajusta a tu cuerpo. Y se ve súper bien. Lo recomiendo. Lo amo. Pero recuerden. Si no te gusta que te quede muy pegado. Pídelo un size up. Lo próximo es este jumpsuit. Que está aquí. En 1XL. De verdad que me gusta muchísimo. Se ve súper cool. Yo había visto este print. Bien parecido mucho últimamente. Y yo dije. Ok. Vamos a intentarlo. Me gustó. Eso sí. Siento que me quedó bastante grande. Porque es una tela que estira muchísimo. Así que. Como en el anterior les dije. Que subieran el size un poquito. Aquí yo te recomiendo que lo pidas un size menos. Si quieres que te quede pegadito. Porque yo entiendo que me quedó como que bastante grande. Pero se me ve bien como quiera. Este. La parte de abajo es como tipo palazos. Súper ancho. Me encanta. Últimamente. Pues todo lo que es así. No sé. Siento que estiliza mucho el cuerpo. Y te hace ver como más alta. Yo soy bajita de por sí. O sea. Como vuelvo y les digo en todos los videos. Yo soy larga de torso. Y corta de piernas. Así que aunque soy alta. Me veo bajita. Y al tener un tipo de pantalón como este. Así tipo palazo. Siento que me veo más alta todavía. So de verdad que me gustó también. Este. Se ve súper cool. También en la parte del busto. Es como que bastante expuesto. Así que si no te gusta eso. Ten un poco de cuidado. Le puedes tomar unas puntaditas. Ponerte un alfiler. Todo depende. Pero de verdad que está súper cool. Y lo mejor de todo es que es manga larga. Hablando de manga larga. Pero en este caso muy triste. Este bodysuit que está aquí. Hermoso. Me encanta. Pero no me sirvió. O sea. Me sirvió. Pero no me cerró abajo. Este. Porque es tipo cuero. Full, full, full. Y siento que no estiraba. Quedó como que bastante ajustado. Y en la parte de abajo. Definitivamente no me apretó. O sea. Por más que me lo amarraba. Se me soltaba. O sea. Yo dije. No lo voy a seguir intentando. No sé qué vais a hacer. Yo pienso que este es como un. Como un motoyacket. Así como bien. No sé. Se ve súper lindo. Me gustó muchísimo. No sé cómo lo voy a estar utilizando. No sé si lo voy a guardar. Para más adelante. Pensé hasta en Halloween. No sé por qué. Pensé como vestirme de gatubela. Y ponerme este bodysuit. Se ve súper bien. Yo sé que de aquí a octubre. Esto me va a servir. ¿Por qué me va a servir? Este. Pero de verdad que está súper lindo. Se ve súper cool. Este. Este bolsillo. Este zipper. Abre hasta abajo. Eso que se ve súper cool. Es más o menos como este bodysuit que tengo puesto ahora mismo. Que también es de Fashion Nova. Que lo amo la duro. Y ya ustedes lo han visto. Porque lo tengo ya en tres colores. Pues es básicamente lo mismo. Lo único que este es. En una tela así tipo piel. Y también tiene estos bolsillitos que están aquí. Les voy a decir. Si son de verdad o no. Ok. No. No son de verdad. Pero están súper lindos. Y se ven así como bien. No sé. Como si voy a correr motora. No sé. Como rockero. Me gusta. De verdad que me gusta. Me gusta. Me gusta. Cuéntenme abajo si les gusta este bodysuit. Esperemos que me sirva muy pronto. Porque de verdad lo quiero utilizar. Los próximos son dos mohones que me gustaron mucho. No sé. Vamos a comenzar con este que está aquí. Que es en el size 14. Es un pantalón de tiro alto. Que trae su correita. En el size 14 como ya les dije. Está hermoso. Me encanta. Me gustó muchísimo. Miren la parte de abajo. Es súper ancho. Como ya les dije que me están gustando los pantalones. Últimamente qué pasa. Al ser de tiro alto. Yo a ustedes siempre les he dicho que yo soy finita de cintura. Y no pensé que al pedir pantalones de tiro alto. Me iban a quedar bien sueltos arriba. Y pues lamentablemente es el caso. En casi todos los madones que me compro. Pantalones en otros países. Jeans. Como ustedes le digan. Siempre tengo ese problema. Que si son de tiro alto. Al yo ser finita de cintura. Y ancha de muslos. Me sube súper bien de los muslos. Pero en la parte de arriba me queda súper grande. Y de verdad que está bien lindo. Si ustedes tienen una solución. De qué es lo que yo puedo hacer. Para que este pantalón me sirva. No sé. Dónde le cojo. Díganme. Porque de verdad que lo quiero usar. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Pero me quedo un poquito grande. En la parte de atrás. Pero en general. Está súper lindo. Es un tiro súper alto. Que eso ayuda muchísimo. No sé. Me encanta. Y la corregita. Hello. Se ve súper cool. En caso de que no me lo pueda poner. Yo le voy a quitar la correa. Y me lo voy a poner con cualquier otro. Pero de verdad que está bien. Bien lindo. Y miren. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es el Block High Rise Jeans. Exacto. En el tono. En el tono. En un size 14. Y el próximo está hermoso también. Pero me pasó lo mismo arriba. Que es como un tiro alto. Miren esta belleza de mariposas. Dios mío. Miren la parte de abajo. Súper ancho. Miren cómo termina. Estas puntadas en la parte de abajo. Las maripositas. Este pantalón está hermoso. 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 Dios mío. Me encanta. Y es en un size 14 también. Tiene una tela de jean jean. Que se acentúa así. Como que el cuerpo súper bien. Que se ajusta a tu cuerpo. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Eso sí tuve el mismo problema del maón anterior. Pero está súper lindo. Y como ya vieron. En 14. Lo próximo. Es un jacket. No sé para dónde me lo pondrías aquí en Puerto Rico. Pero lo vi. Soy una antojada. Y dije. Wow. Se ve súper lindo. Lo voy a pedir. Miren. Qué belleza. Dios mío. Es un jacket crop top. Por decirlo así. Un crop jacket. O sea. Es corto. No es largo. Me gustó. Tiene sus botones. Y también tiene un zipper. Lo puedes poner así. Cerradito. A cuello redondo completo. Como un turter neck. O lo puedes doblar también. Así. Se ve súper lindo. Es bien. Bien. Bien caluroso. Literal. Es para. Es para quitar el frío. Por dentro. Me gusta que tiene este forro. Que no es tan caluroso. Como esta misma tela. Que simula lo que sería la piel. El color está bello. Y en la página lo tenía. En verde. En unos colores que eran como que bien shocking. Bien lindos. Y yo lo vi. Y yo dije. Wow. Qué bello. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y lo estuve pidiendo en X Large. Vuelvo y repito. No sé para dónde usaría esto en Puerto Rico. Y con qué me lo pondrían. Así que me pueden dejar sugerencias. Siempre amo leer sus sugerencias. Y montar looks basado en lo que ustedes me dicen. Allá abajito me pueden comentar. Y seguimos con la conversación. De verdad que está súper lindo. Tiene sus bolsillos que realmente sí son bolsillos. No es simulando. Tiene bolsillos y está súper lindo. Este color es así como un bubblegum. Bello, bello, bello. Y miren la textura que tiene. Me encantó. Para finalizar. Estos zapatos que están aquí. Que se están utilizando muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En un rosa también. Pensé que iba a ser bien parecido al jacket. Pero se parecen más o menos. Este es un poquito más... Menos shocking. Pero están bien lindas estas sandalias. Son en número 10. O sea, sí, exacto. Son en el size 10. Están súper cute. Les estaré comentando más adelante. Tenía un poquito de miedo. Porque yo decía. Ay, Dios mío. No serán incómodas al ser este material. Pero me las probé y caminé. Se sienten súper cool. De verdad que me gustan. Y son bajitas. Que eso ayuda un montón. Así que básicamente. Eso fue todo lo que estuve pidiendo. En el haul de hoy. Espero que les haya gustado. Como ya les dije. Todos los links. Los size. Todo. Va a estar en la cajita de descripción. Cuéntenme. Que fue su pieza favorita. Con que utilizarían las piezas. Y nada mis amores. Nos vemos en el próximo video. Los amo con todo mi corazón. ¡Mua! 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 Gracias.